Bien, muchas gracias. Nos encontramos junto a Nathalie Ramos, exponente del tenis de mesa de acá de nuestra comuna de Melipilla y alumna del colegio Ercilla, quien va a estar participando los próximos días en un campeonato escolar en la cuarta región, en Ovalle, para ser más preciso. Pero ella se encargará de darnos mayores detalles de lo que será esta participación en Ovalle de este campeonato. Bueno, Nathalie, bienvenida a Cable Noticias y cuéntanos un poco de este campeonato que vas a estar participando durante los próximos días. El campeonato empieza el lunes 7, o sea, nosotros viajamos el lunes 7 y llegamos el 12, el 13, y el campeonato empieza el martes 8 en Ovalle. Y terminamos con el día 12, sí, sábado 12. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo llegas a participar de este campeonato? Primero se tiene que jugar un comunal, que es dentro de la región, con los colegios. Después se juega un provincial, que es en Talagante, y ahí van los dos primeros. Luego se juega el regional, que también ahí van partes de Santiago, y de las diferentes comunas que hay acá en la región metropolitana. Y van las dos mejores al nacional escolar, y eso puede ser en cualquier región. Que es el que vas a estar participando en los próximos días, este nacional escolar, en donde ella, hay que señalarlo, tiene muy buenas participaciones en los campeonatos que ha tenido anteriormente. Sí, la semana pasada jugué el circuito mundial, jugué single, en el cual me fue bien, que dentro de la 8 había personas de Brasil, Paraguay, niñas de Perú. Y en el grupo jugué con una chilena, que me había ganado las últimas veces, y le gané 3-0. Después, con una paraguaya, y no me dirigió nadie en ahí, pero perdí 3-1. Y después, el día domingo, jugué contra una brasileña, y perdí 3-1 ahí, todos peleados. Y en doble jugamos, y con una niña de Osorno, que se llama Natacha Ríos, y ganamos tercer lugar. Tercer lugar, un meritorio tercer lugar, teniendo en cuenta que era un sudamericano. Y en esta ocasión, tú vas representando, por supuesto, al Colegio Urcilla, a Melipilla, y a la Región Metropolitana. Sí, voy representando a la Región Metropolitana, al Colegio Nonsercía, al cual le quiero dar las gracias por apoyarme en ir a los campeonatos. Y a Melipilla. Bueno, cuéntanos un poco, esta semana tú vas a estar participando en todas las modalidades. Esto es singles, dobles femeninos y dobles mixtos. Sí, y en equipo, porque se juegan individuales y después se juegan los dobles. Es similar a cuando se van participando los Panamericanos adultos, es una modalidad más o menos similar en la que se va a participar. Sí, son parecidos, porque igual se tienen que jugar los individuales y después se tiene como que definir como golos dobles. Perfecto, Natalia. Entonces, el mayor de los éxitos en esta semana de competición, que va a estar durante los próximos días en la cuarta región, en Ovalle. Sí, en Ovalle. Igual estoy un poco nerviosa, pero no importa, tengo que jugar nomás. Perfecto. Bueno, cuando hay nervios es porque se siente y es importante en este tipo de situaciones. ¿De acá de Melipilla viajas sola o viajas con alguien más? Sí, viajo con mi papá y con mi profe, Manuel Ramos. Y con él viajamos de Melipilla. Y en el regional salí primera, por eso voy al nacional escolar. Y con mi compañera Vicente Sáez, también salió primero, pero ellos no tienen nacional escolar, por eso no pueden ir a Ovalle. Ah, perfecto. Bueno, todo el mayor de los éxitos entonces y que después estemos conversando referente a una buena participación en este nacional escolar. Ya, ya, gracias. Ahí está entonces Nathalie Ramos, quien va a estar participando desde este martes y hasta el próximo sábado 12 en el nacional escolar que se va a estar disputando en la ciudad de Ovalle, en la cuarta región de nuestro país. Sigue usted con más informaciones en Cable Noticias.